Si quieres conocer la Miss Universo de 2023, quédate en este video. Un gran saludo a todos. 14 de enero de 2023, estaban celebrando Miss Universo edición número 71. Y dentro de ese concurso de belleza, estaban participando más de 80 países. De esos 80 países, había un top número 5. Del top número 5 estaba República Dominicana, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Y luego, hicieron un top número 3. De ese top número 3, estaba República Dominicana, nuevamente, Venezuela y Estados Unidos. Señores, sin cabe duda, les voy a sorprender. Ustedes no se imaginarían quién ganó. Entonces, sin perder el tiempo, Estados Unidos, la Miss Universo de Estados Unidos es quien ganó el concurso mundial de Miss Universo de 2023. Por encima de 79 Miss Universo de diferentes países. Es una gran sorpresa. Es un gran concurso de mucho esfuerzo, de mucha preparación, de mucha belleza, de mucho moderaje, de mucho conocimiento. De mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje, nuevamente. Y finalmente ganó ella. Vamos a conocerla. Ella se llama Bonnie Nola Gabriel. Ya a partir de ahora, vamos a conocer quién es ella, donde hizo sus estudios, su preparación, todos los logros que tuvo que hacer para que ella pudiera ganar ese concurso. Pero también hay que decir la verdad, la Miss de República Dominicana es muy bella. Y también la de Venezuela. Cualquiera de las tres podrían ganar ese concurso. Gracias. Gracias.